Hoy cuando entramos a una tienda de animales o supermercados, en la sección de comida para mascotas, pareciera que existe una amplia variedad de opciones alimenticias saludables para nuestros perros y gatos, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué hay dentro de estos empaques muy bien marketeados? A ver, usemos la lógica ustedes y yo. Realmente es saludable dar a nuestras mascotas una y otra vez, mañana, tarde y noche, el mismo alimento preempacado prácticamente hasta que se mueran. Bueno, primero que nada es importante mencionar que solo en los Estados Unidos, las personas desembolsan aproximadamente 60 billones de dólares en gastos relacionados con mascotas. La gran mayoría de ese valor va directamente relacionado con su alimentación. Una industria muy grande, ¿no? Pero ¿alguno de nosotros realmente sabe qué contienen estos empaques de alimentos o galletas? Si se fijan bien, últimamente, hoy nuestras mascotas ya no fallecen por vejez, sino por enfermedades crónicas como tumores, complicaciones con diabetes, artritis, trastornos autoinmunes, fallan en los riñones y pare usted de contarlo. Bueno, al igual que nosotros los humanos, todos estos problemas son en la mayoría de los casos consecuencia directa de la dieta alimenticia. La realidad es que un perro a los 10 o 12 años no tiene por qué verse viejo. Todo acabado, sin fuerzas para jugar, correr y ser feliz. Cada especie ha venido evolucionando a lo largo de miles de años. Cada especie tiene sus propios requerimientos alimenticios que le garantiza mantenerse sano. Y lo que ahora diferentes estudios y nuevas generaciones de veterinarios confirman es que la constante ingesta de este tipo de alimentos en nuestras mascotas produce un declive significativo en su vitalidad y producen cambios degenerativos generales en sus cuerpos, básicamente porque no son biológicamente apropiados para ellos. Luego de leer diferentes artículos que pueden conseguir aquí en la sección de comentarios y ver este documental, Pet Food por Netflix, el cual les recomiendo mucho, me entero que la insuficiencia renal es la causa principal de la muerte en los gatos y esto se debe por el abuso al que sometemos a este animal cuando solo come croquetas deshidratadas y debe procesarlas. Un animal de estos ha evolucionado para comer carne, un alimento húmedo y con alto contenido proteico. Lo mismo sucede con los perros. Los perros son genéticamente idénticos a los lobos, comparten el 99,9% de los genes. Y adivinen qué, los lobos son animales 100% carnívoros. Pero ¿dónde radica el problema? Bueno, en que básicamente la mayoría de estos alimentos tienen como ingredientes principales harina de maíz, trigo, soya y arroz por los costos bajos que representan dentro del proceso de producción gracias a los subsidios que los gobiernos le otorgan a estos carbohidratos. Esto a su vez los hace económicos para mezclarlos con sobrantes, llámense grasas, pieles, extremidades y desechos en general provenientes dentro del proceso de producción animal o mejor llamados derivados o subproductos en las listas de ingredientes de los empaques. Entonces al final tenemos un alimento que principalmente está lleno de carbohidratos no aptos para este tipo de animales y además el componente de proteína animal no es carne en su mejor forma sino desperdicios. Y para rematar, la mayoría está en formato deshidratado, como por ejemplo las croquetas, lo que somete a nuestras mascotas a estar en un constante estado de deshidratación. Hoy la mayoría de las personas no tienen este tipo de información y solo se guían por la publicidad a las que son expuestas o lo que simplemente consiguen en el supermercado o tiendas de animales. El punto es que este tipo de animales ha evolucionado durante miles de años, lo repito, para comer diferentes tipos de carnes y en menos de 100 años les hemos intentado cambiar su dieta radicalmente. Lo que muchos veterinarios con esta nueva mentalidad se han dado cuenta es que cuando les das a estas mascotas la comida correcta con la cual evolucionaron difícilmente presentan todas estas patologías antes mencionadas. Viven más años, son más alegres, más inteligentes y en general tienen una calidad de vida mejor. Y aquí algunas recomendaciones sobre cómo podrías hacer para darle una mejor calidad de vida a tu perro o gato. 1. Siempre que sea posible, dale carnes crudas compradas en tu supermercado de confianza. Este es el mejor alimento. 2. Siempre, siempre revisa la lista de ingredientes de las bolsas de la comida que compres. Si está compuesta de granos, entonces no la compres. Busca algunas opciones que ya existen en el mercado donde no le incluyen a estos carbohidratos. 3. Busca las opciones en el mercado que son carnes de verdad. Cuando estuve visitando algunas tiendas animales, me di cuenta que ahora hay unas marcas que tienen neveras con diferentes carnes crudas congeladas. Vean el documental Pet Food. Aquí veterinarios expertos les darán una versión de esta historia que los dejará boca abierta. ¿Este capítulo te pareció interesante? Entonces dale like, compártelo con tus amigos y familiares y sobre todo suscríbete para que siempre estés enterado de los últimos capítulos. También puedes dejar tus comentarios e inclusive hacerme sugerencias sobre temas a abordar en los próximos capítulos. Mientras más interactuemos, mucho mejor. Un fuerte abrazo y una vez más gracias por acompañarnos en ¿Será verdad?